Ha llegado la hora de pintar a la raza más dura del viejo mundo. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo voy a pintar la piel de un enano utilizando solo pincel. Espero que te sea de gran ayuda y dentro vídeo. Con este color aplico la capa base. He elegido este color como base porque para la piel del enano busco un color dorado pero relativamente oscuro. Este tono rojizo nos ayudará a que la piel se vea saturada. Hay que buscar que la capa base sea lo más homogénea posible. Voy cubriendo todo excepto las zonas de sombra máxima, que las dejo en negras. Dejar esta zona en negro nos ayudará a que se vean los volúmenes desde el principio. Así se ve tras aplicar la capa base. Con el mismo color pero en dilución de veladura voy a integrar las zonas de sombra máxima con el color que hemos aplicado. Añado marrón-naranja al color del paso anterior para comenzar a dar la primera luz. He añadido este color anaranjado para continuar con la saturación de la piel. Si añado un color con mucho blanco en estos primeros pasos perdería mucha saturación y no es lo que busco. Vuelvo a cubrirlo todo de manera homogénea pero dejando parte del paso anterior para así ir creando los volúmenes. La parte que dejo del paso anterior es la que pega más a la zona de sombra. De esta forma voy reduciendo cada vez más el área de luz. Este es el resultado una vez ha secado la capa. Añado piel de enano al marrón-naranja para continuar iluminando. Como podéis ver voy eligiendo todo el rato tono anaranjado. Hago lo mismo que en el paso anterior pero reduciendo cada vez más la zona de luz. Ya se empieza a ver muy contrastada la piel. Con el mismo color del paso anterior pero otra vez en dilución de veladura voy a suavizar todas las transiciones. Insisto con varias pasadas sobre todo en las zonas que no han quedado homogéneas para así dejarlo lo más suave posible. El resultado ahora es mucho mejor. Con los mismos colores del paso anterior pero esta vez con un 80% de piel de enano continúo iluminando. Esta vez reduzco notablemente la zona de luz para potenciar el contraste entre la luz y la sombra. Esto hará que los volúmenes sean más fácilmente visibles. La iluminación está casi lista. Con estos dos colores ahora voy buscando los brillos de la piel. Recordad intentad cubrir poco de los pasos anteriores. Si cubrís demasiado perderemos los tonos medios y por tanto perderemos saturación. En este paso los planos de luz que hago son muy pequeñitos. Con veladuras con el mismo color del paso anterior fundo otra vez todo el proceso. De esta forma aporto luminosidad y suavidad a la piel. Como podéis ver el resultado empieza a ser bastante bueno. Ahora solo con carne dorada doy los puntos máximos de luz. Es igual que el paso anterior pero reduciendo todavía más la zona de luz. Elijo tan solo alguna zona para dar esos brillos máximos en la piel. Vuelvo a integrarlo todo con veladuras del mismo color. Esta vez solo me centro en el corte entre capas para fundir las transiciones. Ya está la iluminación lista. Con este marrón rojizo voy a darle un poco de color a la sombra. Lo aplico mediante veladura y arrastro desde el tono medio hasta la zona de sombra. Esto también me servirá para fundir las transiciones. Ahora con este naranja voy a hacer lo mismo pero en los tonos medios. Lo hago aparte de para fundir transiciones para potenciar la saturación de la piel. Este tono dará mayor viveza al trabajo realizado. Aplico veladuras con este tono amarillento para potenciar la zona de luz. Por último recupero los brillos máximos de la piel con amarillo y hielo. Lo hago en zonas muy muy reducidas solo buscando el brillo máximo. Este es el resultado final. Si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.